Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver el comunicado oficial del club en el que anuncia un nuevo lesionado en la plantilla y una gran noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver la satisfacción de Ronald Koeman tras golear al Granada ayer en Liga. La valoración del partido fue la siguiente, nos costó entrar en el partido pero tuvimos tranquilidad en la posesión del balón, es una victoria importante, sabemos la situación en la que estábamos y sabíamos que no podíamos perder más. Ha sido una buena semana con los tres partidos ganados y fuera de casa y con buen fútbol. Hemos demostrado que el equipo está creciendo, también en confianza, hemos marcado cuatro goles, es algo muy positivo y debemos seguir así. Hay días como hoy que necesitamos pocas oportunidades para marcar. Sobre Antoine Griezmann dijo, para marcar hay que estar dentro del área, es importante para Griezmann y para el equipo, los atacantes viven de marcar goles. Muy bien Antoine hoy, nos ha dado muchísimo. Sobre la ambición comentó, no depende solo de un jugador, depende de la mentalidad del equipo, si todo el mundo está bien y en su mejor forma se puede luchar. Con la distancia que tenemos está complicado, pero esta semana hemos jugado bien y me da confianza. Sobre Ricky Puig comentó, parece que tengo algo en contra de Ricky y no es así. El otro día hablé de jóvenes, no solo de Ricky, también están Conrad de la Fuente, Junior Firpo o Mateus. Que no tienen minutos, pero no solo hablo de Ricky, yo quiero lo mejor para todos los jugadores. Yo hablo con los jugadores, hay que hablar sobre lo que es mejor para él. Sobre el ataque dijo, jugábamos con los tres arriba, son diferentes, pero se han entendido bien. Antoine estuvo muy bien hoy. Sobre Leo Messi comentó, el Barça necesita a Leo por su importancia y efectividad. Le necesitamos para luchar por los títulos, gracias al resultado hemos podido cambiarle. Y a Pedri no quisimos arriesgar a Araujo y también saqué a Dest, gracias al marcador se esfuerza al máximo para ayudar al equipo. Últimamente está bien, con mucha efectividad, como al equipo le costó al inicio de temporada, pero siempre ha estado muy motivado. Ahora marca más, pero siempre ha estado metido. Sobre la gran imagen que ha dado el equipo dice, estamos más tranquilos y más concentrados. La efectividad de hoy es para estar tranquilos, pero hay que ser humildes y seguir trabajando. Sobre Frenkie de Jong dijo, antes no jugaba tan arriba. Es una calidad que tiene, pero que ha usado en pocos partidos. Necesitamos gente del medio campo que llegue arriba. Tiene mucho más que ayudar a sacar el balón desde atrás. Y sobre el centro de la zaga comentó defensivamente, el equipo ha estado muy bien. Samuel hacía tiempo que no jugaba y ha estado muy bien. Y Busi por delante. Y nos faltaba Lengleti, Araujo, Umtiti y Oscar han demostrado tener un sitio en este equipo. Por tanto chicos, todo valoraciones positivas de Ronald Koeman tras el partido de ayer. Vamos a hablar ahora chicos, precisamente de una de las novedades en el equipo de Samuel Umtiti. Y es que el duelo ante el Granada en el nuevo Los Cárvenes sirvió para que el Barça confirmara sus buenas sensaciones en este arranque de 2021. El cuadro culé sumó su tercer triunfo consecutivo en la liga y se asentó en la tercera posición de la tabla. Las grandes actuaciones de Leo Messi y Antoine Griezmann, ambos con un doblete, eclipsaron al resto de sus compañeros. Pero en la zaga catalana hubo un jugador que vio por fin la luz al final del túnel. Y es que Ronald Koeman se vio obligado a situar en el once inicial a un Samuel Umtiti que volvió a ser titular con el cuadro azulgrana seis meses después. El ex del Olympique de Lyon, al que los problemas físicos persiguen desde hace más de dos años, no desentonó y completó un buen partido en el que prácticamente no se vio superado. Y no cometió ningún error, pese a su falta de minutos, solo acumulaba 55 en el presente curso. El central internacional por Francia no notó la inactividad y rindió a un nivel más que aceptable, que vuelve a ilusionar un poco a un cuerpo técnico que si consigue recuperar totalmente a Big Sam, tendrá un central de garantías y de élite para la segunda mitad de temporada. Por tanto chicos, gran noticia también, la vuelta de Samuel Umtiti a un nivel muy bueno. Vamos ahora a hablar chicos precisamente del jugador que no pudo jugar y que suplió a Samuel Umtiti de Ronald Araujo, y es que se ha confirmado la lesión del futbolista. Sensaciones más que positivas las que transmitió el Barcelona en el feudal del Granada, contrincante al que se ha impuesto, como decimos, con contundencia. Pese a no haber disputado ni un solo minuto en la contienda, buena parte del protagonismo en clava azulgrana ha recaído en Ronald Araujo, quien no ha sido de la partida por molestias físicas. Por tanto, los culés se han pronunciado al respecto para aclarar la ausencia del central uruguayo. Y es que aquí podemos ver chicos, en la cuenta oficial de Twitter del Barcelona, el comunicado médico comenta el jugador del primer equipo, Ronald Araujo, tiene unas molestias en el muslo derecho, pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión. Por tanto chicos, mala noticia, un Araujo que es un fijo para Koeman en el centro de la defensa. Vamos ahora para acabar chicos, a hablar de Leo Messi. Y es que para quienes dicen que Leo y Griezmann no se llevan bien, o que no hay química entre ellos, que se vean repetida la primera parte del Granada-Barça. El astro argentino duplicó la ventaja frente al conjunto nazarín en el minuto 36 de partido en los Cármenes. Merced a un robo de Busquets que inició la jugada desviando el balón con la mano. Una transición perfecta de Griezmann y una asistencia para que Messi batiera a Ruiz Silva casi por la escuadra. Hubo cierta polémica y muchas protestas por parte de los jugadores del Granada, que indicaron al colegiado de Burgos Ben Goethe que Sergio Busquets había tocado la pelota con la mano a la hora de robar el balón en el centro del campo. La repetición demostró que así fue, pero con el nuevo reglamento general y del VAR, si esa mano no fue pitada en el acto luego no había lugar para la anulación de la jugada. El de Badia no tardó nada en encontrar a Griezmann y este atravesó casi todo el campo del Granada para acercarse a los aledaños de la portería de Ruiz Silva. Y en el momento justo lanzaron un pase sencillo a un Messi que tenía al lado al borde del área. El 10 es letal. De primeras el argentino se soltó un latigazo con la zurda mientras se caía al piso. El balón entró muy cerca de la escuadra de forma potente y colocada, sin que Ruiz Silva pudiese hacer nada para evitar la diana a pesar de su estirada. Era el gol del 0-2, el que ya empezaba a poner tierra de por medio en el electrónico y que descorazonaba aún más al Granada a la hora de intentar buscar un buen resultado frente a los culés en su estadio. Con esa diana y la que marcaría minutos después en el 35, Messi demostró que ha recuperado la precisión y finura que le habían faltado en los primeros partidos de esta temporada 2021. Desde hace una semana los disparos del argentino son más letales que nunca y también las combinaciones con sus compañeros. No sabemos cómo ha pasado ni por qué, solo cuándo, pero Messi se ha activado a 100%, con 11 dianas en la liga, comanda el Pichichi en solitario justo por delante de Gerard Moreno. El siguiente en la tabla con 10 dianas tras haber anotado uno de los goles en la paliza del submarino amarillo al Celta por 0-4. Ahora que ha asumido el liderato en solitario en esta faceta, no se prevé que Messi vuelva a dejarlo escapar. Por tanto chicos, muy buenas noticias, Messi Pichichi en solitario. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!